Empezamos en una memoria de Paviter, cuando era niño encontró dinero en el suelo, y esto alegró mucho a su tío Bim, podrían darle este dinero a alguien que lo necesitara, pero Paviter señalaba que ellos necesitaban este dinero, no obstante, según el tío Bim, habían personas que lo necesitaban más, esto era Seba, estaban ayudando a la comunidad, entonces Paviter se da cuenta de que esto no es real, el Dr. Kumar lo despierta, parece que el científico siempre estuvo equivocado, él pensaba que se accedía al cerebro reptiliano, eso sería el fin, pero solo es el comienzo, él ahora ha visto el poder de Spider-Man, sabe que es místico, un poder más allá de la comprensión, solo había visto este poder dos veces, con su mentor Nalin Overoy, y con un niño que destruyó su laboratorio, el reptil piensa extraerlo, reproducirlo y luego venderlo, por su parte Paviter no se encuentra bien, pero tiene la fuerza suficiente para liberarse, en el forcejeo Kumar le rompe la máscara, y usando sus telarañas, Paviter lanza computadoras por el aire, Spider-Man está algo decepcionado, Kumar le dijo que estaba haciendo todo esto para cambiar el mundo, pero solo lo hace para hacerse millonario, el lagarto responde que no se trata de dinero, sino de tener el poder suficiente para transformar su propio destino, paralelamente en el barrio de Paviter, la gente se ha revelado, ellos atacan a los constructores de Girishahip, cuando de repente una de las máquinas vuela por los aires, Girishahip ha aparecido en el barrio, él va a hacer esto por sí mismo, ya les había pedido a todos que se larguen, esta tierra le pertenece, mientras tanto, Nina ha decidido cambiar las cosas, ella tiene que hacer lo correcto, tiene que influenciar a las personas en contra de Girishahip, y va a hacerlo usando su propio método, a través de redes sociales, volviendo con la tía Maya, ella enfrenta a Girishahip, Maya sabe que siempre las élites han mirado a los pobres de mala manera, y Girishahip no lo niega, este lugar solo va a ser recordado cuando termine de construir su complejo de edificios, nadie sabrá que ellos existieron, Girishahip va a hacer que esta ciudad sea la más avanzada en tecnología del mundo, pero la tía Maya y a los demás no les importa, ellos van a enfrentarlo, a pesar de que realmente no pueden hacer nada en contra del gigante, regresando con Paviter, él se estuvo preguntando por qué estaba luchando, qué beneficio había para él, pero nunca pensó cuál era su propósito, y lo que ese significa para los que lo rodean, Paviter toma un cable eléctrico, y luego se dispone a electrocutar al Dr. Kumar, pero la cola de lagarto lo golpea, Kumar piensa que el poder de Spider-Man se está desperdiciando, se preocupa mucho por lo que los demás piensan, y eso es por lo cual siempre va a perder, el lagarto se acerca a Spider-Man para tratar de ver su rostro, al mismo tiempo Girishahip arrasa con el vecindario, los habitantes ruegan por que Spider-Man venga a ayudarlos, pero Girishahip asegura de que nunca va a venir, ni siquiera puede protegerse a sí mismo, pero entonces, alguien observa algo en su celular, Naina ha ingresado a la cuenta de Girishahip, y a través de ella ha revelado todos sus crímenes, obviamente esto va a hacer que la despidan, pero Naina piensa que esto la hace una vigilante, la Spider-Man de las redes sociales, la mujer incluso empieza a pensar un nombre para ella, le gusta el nombre Trender, al mismo tiempo en las alcantarillas, el Dr. Kumar puede sentir que la sangre de Paviter es diferente, así que va a extraérsela, luego lo va a cortar en pedacitos, y va a descubrir que es lo que lo hace tan especial, pero Paviter aún no se ha rendido, él tiene que hacer esto por su gente, Spider-Man lanza una telaraña, y luego toma el cable que conecta hacia la máquina, después de ponérselo al Dr. Kumar y esquivar los ataques, Paviter pone en marcha a la máquina de una vez, luego de una gran explosión, el Dr. Kumar regresa a la normalidad, pero el villano parece a uno rendirse, Paviter trata de darle una lección, y le dice que uno tiene que intentar hacer más grande que uno mismo, todos impactamos a la gente que nos rodea, esto hace que Kumar ría, pues él piensa que los seres humanos están conectados de tal manera, que solo se van a preocupar por ellos mismos al final del día, Paviter se niega a creer esto, Spider-Man viaja rápidamente a través de la ciudad, él tiene que presionarse una última vez, debe salvar a su vecindario, pero cuando llega allí no puede encontrar su casa, Girisagip ha destruido todo, Paviter se lanza al ataque, dejando perplejo a Girisagip, pero aún así el villano ataca, y le pregunta a Paviter por qué está en contra del progreso, Spider-Man no está en contra, siempre y cuando no tenga un costo tan alto, pero a Girisagip no le importa eso, el villano le pide a Spider-Man que se rinda de una vez, aún puede irse, Spider-Man se niega, y menciona que realmente el vecindario no le pertenece, nunca fue así, este lugar le pertenece a su gente, los habitantes del vecindario se acercan a Spider-Man, y luego intentan ayudarlo cuando él colapsa, mientras Paviter descansa, las personas normales agarran a palazos a Girisagip, el villano ya ha perdido, pues a él solo le importa su reputación, por esa razón Girisagip simplemente escapa, diciendo que esto todavía no termina, Paviter puede observar a la distancia duras penas, antes de que sus ojos se cierren, una semana después, el vecindario está siendo reconstruido, y todos piensan que Paviter se perdió la acción, de repente Nina llega, ella tiene un regalo para Spider-Man, y cree que tal vez Paviter pueda dárselo, es un nuevo traje, debido a que su traje antiguo fue destruido, Paviter abraza a Nina y luego le ofrece ir a tomar un café, pero la tía Maya le recuerda que todavía no terminan aquí, aún así Paviter hace como que no escuchara, luego del café, Paviter se prueba el traje, este es su símbolo, un símbolo de esperanza para las personas que lo observan, él ahora ha comprendido que ser Spider-Man es su ceba, es la ayuda a la comunidad, es lo que hace por su gente, por lo menos puede intentar verse genial mientras lo hace. Muy bien muchachos, de esta manera culminamos con toda esta miniserie de Spider-Man India, la persona que escribe esto es Nikesh Shukla, y el arte viene de Scott Hanna y Elizabeth de Amico, este capítulo final obviamente lo he sentido bastante apresurado, como siempre lo es con todas las miniseries de Marvel, tanto así que el villano al final se fue, Spider-Man estaba desmayado, el resto de los ciudadanos no tienen poderes, no sé qué pasó allí. El cómic explica que se fue porque su identidad fue revelada, pero eso no parecía importarle hace un momento. Toda esta miniserie solo ha servido para que Spider-Man India tenga un nuevo traje, pero la pregunta es, ¿va a salir algo de todo esto? ¿Vamos a tener otra miniserie tal vez? Yo puedo predecir que quizás cuando salga la próxima película de Miles Morales, pero hasta entonces no veo que este personaje regrese. No he visto que las ventas sean altas, no he visto a nadie, absolutamente nadie hablando de este cómic en redes sociales, ni siquiera con este último número que muestra el nuevo diseño del traje. Y como dije en varios números anteriores, esta historia ha sido bastante sencilla, bastante simple, no ha sido una mala historia, por lo menos no hasta el final, este final apresurado si no me gusta. Pero el problema es que es la misma historia que ya hemos visto antes muchas veces, es un Spider-Man dándose cuenta por qué tiene que ser Spider-Man, lo hemos visto con superior Spider-Man, lo hemos visto con Miles Morales, lo hemos visto con Peter Parker, lo hemos visto con Ben Reilly, lo hemos visto con todas las personas que alguna vez han llevado el manto de Spider-Man. No pueden seguir repitiendo la misma trama una y otra vez. ¿Qué sigue? Déjenme adivinar, vamos a tener otro arco donde Spider-Man India obtiene un Venom, y luego le van a hacer un One More Day, o algo por el estilo. No me gusta cuando copian tramas que Spider-Man original, Peter Parker, ya hizo. Y ni me hagan empezar a predecir de que en algún momento le van a hacer clones a Spider-Man India. Ojalá que nunca haga eso Marvel. Pero en fin muchachos, si mi opinión de este cómic ha sido una C, no ha sido un innovador, pero no ha sido un mal cómic. Digamos ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.